Por suerte de vos ¿Caudia? ¿Caudia? Ok, ok La siguiente pregunta, cuestión Es para tu de vos ¿Tú de vos de contas? ¿Pues tu de vos de contado? Fuerte el aplauso De Bogotá, Colombia Víctor El señor Sergio Polares ¿Tú de vos? ¿Tú de vos? ¿Tú de vos? ¿Tú de vos? Más que te pide el alma, cambia el momento, si es de verdad Beneficiosa, un saludo, si nadie le está A tu hacer ahí, a quien más te diga que te voy a llevar No me colomillo, si estás esperando que vuelva a llorar La brisa bonita, la brisa buena La brisa bonita, la brisa buena La risa que se abunda, te da la calma, te da la alegría La risa que saca miedo, te vuelve, te da la alegría La risa que se abunda, es maravaria, por el mar, el agua, el Gr嵐 flote La risa que lanzó, da la calma, te vuelve, te da laIti un pocopando La risa bonita, la risa es buena, es buena, es buena, es buena La risa bonita, la risa es buena, es buena, es buena, es buena, es buena, es buena, es buena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los dos institutos juntos Juntos Para darle la magia Y la energía A este señor que está aquí Que es el mago de la cordial El fascista Ok A ver Al que le guste la cordial Que pegue un grito Ok El que no entiende el baño Que no le entiende a la primera Lo va a entender a la segunda Ok El que le gusta la cordial Que pegue un grito Ok 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 Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Ok Como esta va Y esa tu le mande con can ! Y esa tu le mande con can Todo el mundo dice ¡Ay! 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 ... Okey. Chez Culaka, fuerte aplauso para los dos que están en la historia. Oye, oye, lo voy a decir en español para que entienda, ahora somos amigos, ok con a mí, ok con a mí, ¡punta risa! ¡Y para un lado y para el otro! Y pa' volar, y pa' el otro, y pa' volar, y pa' el otro, y pa' volar, y pa' el otro Que no fuente nunca, es el mejor remedio de la humanidad Queremos comedia, queremos pasarlo, que me dicen en el Quiero el padre, un padre, un padre, un padre, un padre, un padre La mejor amiga que está desplegando, que vuelva a ser la pata La risa bonita, risa buena, la risa buena, la risa buena, la risa buena Que bonita, que bonita la risa, la risa buena, aunque yo no voy a dejar Lista, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!